Dominando la banca cómodamente, Night Sweep la número 2. Cuadran todas y aquí está la salida de esta séptima prueba fuerte. Lucha por la delantera a la parte de afuera, Bellcat. A la delantera despega dos cuerpos para el segundo lugar. Quedan luchando adentro Alana My Love en pelea con Millionaire Move. Cuando entran a la primera curva, Bellcat bastante afuera. Mantiene la delantera con casi tres cuerpos, Alana My Love. Para el segundo en el tercero a medio. Se coloca adentro Night Sweep que ya pasa al segundo lugar. 25.84 los primeros 400 metros con Bellcat. Sigue dominando con dos y medio para el segundo. Night Sweep está domina por un cuerpo a Alana My Love. Luego a cuerpo y medio en el cuarto lugar se mantiene afuera Millionaire Move. Que domina por solamente medio cuerpo a Irma María. Cuando van rumbo a los 900 metros solamente cabeza al frente. Bellcat Night Sweep ataca la parte de afuera. Y ya pasa a dominar por el pescueso para el segundo. Bellcat en pelea con Alana My Love. Tres cuerpos y medio detrás. Cuarta está en el lucha adentro Irma María. Y a la parte de afuera Millionaire Move. 50.93 la media milla y sigue dominando Night Sweep. Mantiene la delantera medio cuerpo. Bellcat vuelve a la carga a la parte de adentro. Mientras que en el tercero viene adelantando mucho a la parte de afuera Irma María. Cuando van a entrar a los últimos 400 metros en las manos. Ha dominado Irma María. Despega cuerpo y medio para el segundo. Luchan Bellcat, Millionaire Move y más afuera está la número 4 Cosmética. Pero faltando 225 se mantiene al frente. La número... La monta de Sacha Ortiz. Irma María mantiene ventaja de dos cuerpos y medio para el segundo lugar. Y viene a buscarla afuera. Crisolita aparece muy tarde. Victoria para la número 3 Irma María. Crisolita entró en la segunda posición. Esta va a pagar... 18 dólares mínimo. La monta de Sacha Ortiz. 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 Lo que se mantiene bizarrele. Se mantiene tan site sic TYTL із en star. allee es un segundo lugar.